¡Suscríbete! A ver si esta vez no nos trolea el ordenador A ver si podemos ser felices De una puta vez Así fue Como empezó Su viejo trató de matar a Menéndez Menéndez quiere vengarse Aunque tarde décadas Menéndez entonces era un Pez gordo en un estanque pequeño Se montó en el dólar Dirigiendo un cartel de droga desde Nicaragua Esto fue algo heredado Macías se cargó a su viejo El viejo cíclope está bastante cabreado Con Estados Unidos Mientras perdemos el tiempo en Oriente Medio Los rusos y los chinos se ponen bien cómodos Los políticos Quieren que pensemos que es algo ideológico Eso es una patraña Deme su móvil Adelante Minerales Minerales Todo funciona con esas mierdas ¿Quién controla todo? China Mientras nuestras empresas besan el culo a China La misteriosa red social Cordis Die Ha propiciado manifestaciones simultáneas Tanto en Irán como en Corea Nunca has sido visto Realmente quién es el líder de Cordis Die Solo se le conoce como Ulises Ulises Y una mierda El puto Raúl Menéndez Capullo Eso no es pantalla retina La carrera de los drones había empezado ¿En serio? ¿Van a construir un ejército basado en un mineral controlado al 100% por China? Necesito un trago Capullo Tráigame un refresco de las enfermeras Nada de esa mierda Light El mandatario chino está indignado por la filtración de Cordis Die Que dice que el ciberataque fue ordenado en secreto por la Casa Blanca Con todas las cosas sucias que ha llevado a cabo nuestro gobierno Para una vez que son inocentes Nadie los cree Se carga en la red de Cordis Die Dos días después El director del FBI Quemado Vivo Lo único que importa es lo que la gente cree Mucha publicidad estoy viendo ya Y ahora mismo Mil millones de personas creen que Raúl Menéndez es su salvador No lo es Será mejor que se lo carguen enseguida Sucederán cosas Me transformaré en Hulk Jeje El viejo chocho ahí estaba ya explicándonos tonterías Guardando ¿Pero qué estás guardando? Si solo me has enseñado una cinemática ¿Qué estás guardando, cabrón? Bueno Después de esta cinemática súper feliz Uy, uy, ¿qué es esto? ¿La puedo disparar? Acordis Die, ahora mismo Mil millones O más Más bien dos mil millones Que nunca creerán que su líder es un terrorista Piensan que Menéndez es su salvador Esto es que eres un calavero Menudo telescopio, ¿no? Es hora de ver que tienes contido Celerio, montaña Vale ¿Listo, Harper? Mantenga el impulso No se quede colgado Vale ¿Esto es un Call of Duty, de verdad? ¿No es esto un charter? Todo algo de eso, tío ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué broma es esta? Púlsale uno para hacer señas a... No sé quién ¡Harper! ¿Pero qué broma es esta? Pulsa X para soltarte Me aferro con los dos gatillos Y ahora supongo que tendré que hacerle señas otra vez Lo vuelvo a menear Y me vuelvo a soltar Y otra vez con los dos gatillos ¡Epa! Ahí me agarro ¡Perfecto! Una vez más Le vuelvo a soltar Y le balanceo Así de fácil Feliz y para toda la familia Y yo me vuelvo a soltar Y me gatilleo ¡Bartilleo! Ah, no No hace falta Porque caigo ya En terreno firme ¡Hostia! Hasta luego, árbol ¡Eh! ¡Que nos morimos! ¡Corta la cuerda! Joder, que tío más idiota Pues va, vamos a pasear Me cago en tu calavera Al susto que me has pegado Veno aquí, veno aquí Bueno ¿Quién habla? Es día del corazón En latín O algo así Suena como algo noble Eso es lo que Menendez tiene que Sus seguidores piensan ¿Estáis viendo? Pulsa L1 y R1 Para desplegar el traje volador ¡Crosby, su turno! ¿Vamos a salir volando de aquí? ¿En serio? Esto puede molar un montón ¡Eh! Yo también quiero ¡Flipa! ¡Increíble! ¡Increíble! Árboles dice Con el pedruco este Hay que tener cuidado ¡Eh! ¡No! Estaba tan emparrado Que no había abierto el paracaídas No pasa nada Así que hay que Hay que repetir esta parte ¡La mejor! Abriendo paracaídas Paracaídas abierto Estamos a 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 Ya estamos aquí ¡Objetivo cumplido! ¡Sí, señor! Ya tenemos arma y todo ¡Hostia! ¡Qué arma más futurística, ¿no? Estamos aquí agachados En el barro mortal Esperando a algo ¡Eh! Unos plingados ¡Dispara, dispara! ¡Corre! Crack Aquí hay Arter Responda ¿Quieres? El enemigo se dispone A abandonar la zona ¿Qué hacemos? La escopeta por el culo Necesitamos datos Sobre su capacidad Tiene un permiso Para atacar Mira que cara de male ¿Qué broma es esa? ¡Toma por culo, hombre, ya! ¡Toma por culo, hombre, ya! Este es mi amigo O mi enemigo Yo no lo distingo Este sé que es enemigo Este también El ascensor ¿Qué dices tú? ¿Qué es aquí? Te va a cubrir Tu puta madre Pues vamos Hasta nunca Retina Access Only Retina Access Only Y le he dado ahí al reloj Y estamos subiendo ¡Ah! ¿Quién me están timando ahora, eh? Curioso esto, eh Gente invisible Y una mirilla Que me permita Ver a gente invisible También es curioso ¿Este es malo? Ah, no Este es Harper ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Huye! Cientos Ciento cincuenta Ciento cuarenta Ciento treinta ¡Hostia! Gente invisible ¡Qué cabrones! ¡Dejad de dispararme, cabrones! ¡Eh! ¡No! 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 ¿Por qué no se mueren? ¡Vámonos, va! ¡Dejad de tonterías! ¡Dron despegando! ¡Delante! ¡Hay que huir! ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡Accede! ¿A qué accedo? ¡Joder, Peter Smith! ¡Muérete ya! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Hostia! ¡Menuda broma de campaña, eh! ¿Pero a quién cojones Se le ocurre meter En un juego de soldados Y de guerra A tíos invisibles? ¿Qué es esto? ¿Digimon? Es que no, no, no No lo puedo entender yo, eh ¿Qué es por culo? ¡Ja! ¡Están por los pistos De la misa, eh! ¡Dron despegando! ¡Delante! ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡Siete! ¡Demilancen! ¡Asegúren el experimento! ¡Salazar! ¡Desplúyalo! ¡Ya! ¿O qué? ¡Dron eliminado! ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Sigamos! Espera, ahí pone accede ¿Accede a qué? ¡Van a tomar por culo! Uno menos Recargamos ¿Este es malo? Claro que es malo Si me está disparando No va a ser malo Me cago en tu calavera Venga ¡Y otra vez muerto! Es lo que pasa por intentar ser Rambo ¿No? Va, ahora vamos a hacerlo un poco más Sin ser tan loco Pero a mí me extraña El por qué pone accede ahí O sea, eso Me llama la curiosidad Joder, pero ya está bien la broma, ¿no? No tiene puta gracia esto, ¿eh? ¡Qué hijos de puta! ¡Joder! ¡Los huevos! ¡Uh! Repón munición Repón Que nos hace falta 390 balas Está muy bien Esto está muy bien Ahí hay un tío mirándonos ya Vale, a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Accede! ¡A qué accedo! ¡Joder! Con los disparos ¡Con los disparos! ¡Con los disparos! Esto es un sin vivir, ¿eh? Esto es un sin vivir Joder, si no se han... ¿Cómo? Es que ¿Cómo te defiendes tú De gente invisible? Vamos a empezar a matar tranquilamente Pero ahora, ¿de dónde me vienen? No veo a nadie Y sigo sin saber Dónde mierda Tengo que acceder Accede Accede Es aquí Mantén para cortar Ah, ¿es esto lo que tenía que acceder? Ah, ¿qué vas a hacer? ¡Hostia! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué barbaridad! ¿Que la gente viva? Allí Un par Pero, hombre Comparado con todo lo que había Nada ¡Hostia! ¡Eso explica muchas cosas! Otro más muerto ¡Venga, va! 80 77 76 75 Tu puta madre No me deja moverme Joder Moriros todos ya, hombre Ya ha explotado la torreta, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Será esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan futurístico? Yo no me lo explico Bueno, vamos a continuar ¡Mierda! Está la torreta ahí Ni me había dado ni cuenta Venga A palmarla 10 segundos 10 segundos Recargando Y el tío este Ni se ha inmutado ¿Cómo pasó por aquí, hombre? ¡Eh! Hijos de Pew 3.000 Me hacen dar una vuelta Pa' nada Ah, no Que será mi amigo, ¿no? ¡Eh! Granada Joder Menudo granadazo Me he llevado Menuda inteligencia artificial Tienen mis compañeros Yo soy malísimo Pero ellos son idiotas Y le damos un disparo A este también Y otro a este Otro muerto más Ah, no Este es amigo ¡Destruye la puerta del templo! Vale No me quedan granadas De ese tipo Vale, me aparto Vale A ver cuál es la buena nueva Lo primero, lo primero Infíltrate en las instalaciones De investigación 31 30 29 27 26 La gente que diga ¿Y para qué cojones estás contando? Porque después me cuesta muchísimo Sincronizar el audio Si no tengo números Números de por medio Punto de control alcanzado Eso ya lo veo Pero... Ah, abrir la puerta, hombre Dejar de hacerlo derrogar Ah, habrá que hacer algo aquí Fíjense en esto Lo de arriba solo era una fachada Las paredes son muy gruesas Perderemos las comunicaciones Avisen a Briggs Vamos a entrar Va, vamos a entrar, va Pues la verdad es que me esperaba Bastante menos de la campaña Sinceramente Esperaba que fuera un puto truñal Y al menos esta curradilla Aunque lo que más me impresiona De todo son los zombies Zombies es muchísimo más De lo que esperaba Pero 30.000 veces Toma Soy invisible Salazar, ábrala Sistemas ópticos enemigos Nuestros técnicos Tendrán que analizarlos Invisible pa' qué? Hostia, menuda me han dado De frente es imposible Sepárense, vamos Hostia ¿Qué armas es esta? Son armas del futuro O algo así, ¿no? Hostia, que matan De un tiro Se ha matado Una flechette explosiva Vale Me ha matado algo Que no sé lo que es Pues me parece bien O sea, me pasa Por no saber Lo que es una flechette Hostia, ¿qué es esto? Eso tiene que ser alguna De las tonterías De las tonterías De esta gente Hostia Este arma me gusta un montón Todos locos Disparo una especie De ondas magnéticas No tiene mucho alcance O soy malísimo apuntando Una de dos Pero mola Es algo diferente Arriba Y uno se va por allí Y el otro por allá Sigo siendo invisible, ¿no? ¿Sin munición? ¡Sin munición! Necesito armas Pues sí Siempre me ha gustado este arma No os voy a engañar Aunque esté más Tomar por culo Ahí apuntamos bien Y hemos apuntado ¡Fatal! Aprovechando que soy invisible Porque lo soy, ¿verdad? La verdad es que ser invisible Y no ir acuchillando a la gente Por ahí Es un poco de idiota También, ¿no? Pero ¡Eh, eh, eh! Pero estos tíos futuristas Me ven aunque sea invisible Más o menos Se tardan un poco más En darse cuenta Igual Pero si me apuntan Saben que estoy ahí Uno menos Dos menos Ahí hay otro Punto de control alcanzado A tomar por culo todos Ah, ese es ProSby Nos tenemos que infiltrar aquí Mantenemos Mantenemos para pulsar No sé qué Y ascensorizamos Ascensorizamos Que no se muera El cabrón, ¿eh? ¡Uf! Explota Otro muerto Ahora mismo no soy invisible ¿Por qué? Cosas que me pregunto Tío, muérete ya Palmarla, hombre ¡Rambo Johnson! Vale, uno muerto Otro Morí No Gran jugada Ese está tomareado Míralo, míralo Ha desaparecido Una cabeza menos Recargamos Todo muerto Todo muerto Que están todos muertos Ya No Todo muerto Todo muerto Y este quiere morir Munición escasa No, me he quedado sin munición ¡Hijos de puta! ¿Ya no tengo munición? Sí, siempre me ha gustado este arma No, ¿por qué no? A palmarla Eh, eh Un respeto ¡Hostia! Pues no tarda nada en recargar esto Otro muerto Y otro mal ¡Venga, va! Ahora no puedo morir ¡Eh, un momento! ¡Hostia! ¡Ahora lo he entendido todo! ¡Hostia, qué idiota estoy! ¡Mire, mire! Y el culpable de mis muertes ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bien Despejado ¿Vale? Pues vamos a acceder Dale rápido Mantenemos para abrir por la fuerza Y ha salido una especie de máquina estrambótica universal Arquitectónicamente austríaca Que parece que está a nuestro favor Se llama J-5 Y por el culo Menéndez Se estaba preparando Para comerse Mismo ¿Vamos a hacer algo o qué? ¿Esto se abre? ¿Qué está pasando aquí? Ah, dejar de estar de chachar Hombre Que parecéis mujeres Abre el contenedor Todo lo tengo que hacer yo ¿Qué pasa? Que estos no tienen manos ¡Eh, un zombie! ¡Mira qué cara tiene! ¡Es un zombie! ¡Eh, qué falso! ¡No me deja dispararle! ¡Es un zombie! ¡Hijo de puta! ¡No se muere, tío! Te voy a sacar de aquí en tu culo Vamos a recargar Que ya sabéis que este arma Le cuesta el costoso Va, J-5 Ves a darle candela al asunto No ha llegado No ha llegado ni a pisar el suelo Cabrón ¡No oigo nada! ¡A palmarla, cabrones! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Joder! La que me están dando Que te mueras ya, hombre ¿Pero les queréis dejarme en paz? Tengo la pantalla Extrasangrienta ya Lo que me faltaba Por ver en esta vida, eh Ah, es que no estoy en invisible ¡Eh, je, je! Venga, va Y seguro que el segundo soy yo Cuando diga Ah, esto ya Es que Qué casualidad Ya está, ya lo tenemos Nos metemos hacia adentro Y a ver qué nos espera En la siguiente sala Más enemigos La muerte Un Jedi Obtén la unidad de celerio ¿Qué celerio? ¿Qué está diciendo esto, tío? Va, dame el celerio ya Eso es el celerio Lo que parece Una granada de mocos Una piña Entrelazamiento cuántico Este dispositivo Tiene más potencia De procesamiento Que toda su infraestructura Militar En el laboratorio Se rumoreaba Que Menéndez La ha realizado Para lanzar un ciberataque A gran escala Oí comentarios Sobre algo llamado Karma Puede ser el nombre De un ciberarma Si Menéndez Utiliza un gusano De celerium Para iniciar Un ataque Nadie podrá Hacer nada Para detenerlo Yo no pude Toma Por hablar Joder No se acaba Esta misión En la vida Y me da miedo Porque como Se vaya a tomar Por culo Todo lo que he grabado El enfado Va a ser Astronómico No Vamos a salir De aquí Y lo dejaremos Ya Y si les dais Grandiosos Grandiosos Likes A este vídeo Continuaremos Con la historia En la Máxima Brevedad Posible Porque ya sabéis Que mi canal Es multitudinario Multifundamental Y multiprocesamiento Es un canal En el cual Subimos Series de Todo Todos los días De dos a tres vídeos diarios Es un negro A ver Señor Ese tío Es culpable De algo Se lo veo en la cara No se que decirte Misión cumplida Si señor Una misión entera Grabada Por mi Ahí lo tenéis Has ganado un trofeo Se avecina una tormenta Call of Duty Black Ops 2 Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Hasta aquí Si Dale un gran like Deja todos los comentarios Que quieras Comparte mis vídeos Con tus amigos Sígueme en Facebook Y en Twitter Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Suscríbete O muere Esto es solo el principio Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!